Con todos estos ingredientes vamos a elaborar unas sopas de ajo o sopa castellana. No os perdáis este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos del canal Kambalh3, vuestro amigo Álvaro? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva receta. Como os he dicho en el encabezamiento, hoy vamos a elaborar unas sopas de ajo o sopa castellana. Os voy a explicar rápidamente en qué consiste. Es una receta muy sencilla pero sabrosísima, riquísima, de verdad. Veréis, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un chorizo fresco y un chorizo de barra. También 100 gramos de jamón serrano picadito, una barra de pan del día anterior, un tomate, una cebolla, unos dientes de ajo, no pueden faltar, caldo de cocido, agua, sal, pimentón, con todo esto vamos a elaborar esta sopa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos primeramente a picar, mejor dicho, a cortar la cebolla en juliana y después iremos incorporando ingredientes que os voy a ir explicando cómo. Así que nos ponemos manos a la obra y comenzamos la elaboración de nuestra receta de hoy. La sopa castellana o sopa de ajo. Vamos allá. Bueno, como digo, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar en juliana una cebolla. Así que vamos a cortarla en juliana. Vale, pues una vez que tenemos la cebolla cortada en juliana vamos a encender el fuego y le vamos a añadir pues como tres cucharadas, tres, cuatro cucharadas soperas de un buen aceite virgen de oliva donde vamos a sofreír la cebolla y todos los ingredientes. Añadimos la cebolla y la vamos pochando. Bueno, estamos pochando la cebolla a fuego más bien bajo para que se nos poche lentamente y no se nos queme. Y mientras lo que vamos a hacer va a ser coger un tomate bien madurito, le vamos a pelar, le vamos a quitar el corazón y lo vamos a cortar en daditos que vamos a incorporar. Bueno, pues ya tenemos el tomate picadito en daditos, como veis, bien picadito, ahí. Y la cebollita la seguimos pochando. Bueno, seguimos preparando ingredientes. En este caso, pues una barra de chorizo dulce que vamos a cortar en taquitos, taquitos pequeños. Y luego un chorizo fresco que ahora le quitaremos la piel y dejaremos solamente la carne. Hacemos los taquitos lo más pequeños posibles, sobre todo en el chorizo este de barra, que no se nos va a deshacer. Entonces, ahí, perfecto. Y ahora vamos a quitarle la tripa a este otro y vamos a quitarle la tripa a este otro y vamos a quitarle la tripa y vamos a dejar la carne. Así. Ya lo tenemos. Bueno, mirad, en el tiempo que hemos preparado todos los ingredientes, que los hemos ido picando, pues ya se nos ha pochado la cebolla. Así que, hora es ya de ir incorporando ingredientes. Vamos a incorporar una cabeza de ajos que he desgranado y he laminado, ¿vale? Así que, lo siguiente, los dientes de ajo, que vamos a sofreír. Y vamos a meter el chorizo. Chorizo de barra y chorizo fresco. Subimos un poquito el fuego y esto ya va tomando matiz, color, mirad. Bueno, mirad, mientras se nos va cocinando esto, voy a poner en el otro fuego una cacerola a calentar el algo más de litro de caldo de cocido. Caldo de cocido que tenía yo guardado. Si no tenéis caldo de cocido, pues podéis hacerlo con pastillas de ave creme. Vamos a añadir también un litro de agua. Este va a ser nuestro caldo, ¿eh? Para la sopa castellana. Vamos a añadir un chorrito de aceite más y vamos a seguir cocinando esto, que ya va bueno. Así que le vamos a incorporar el tomate que hemos picado. Así. Subimos el fuego y continuamos con nuestras sopas de ajo o sopa castellana. Bueno, vamos a incorporarle también una cucharada de pimentón dulce de la vera. Así, colmadita. Rápidamente freímos un poquito. Ahí. Mezclamos bien. Añadimos los 100 gramos de jabón. Bajamos un poquito el fuego. Ahí. Mirad. Y ahora vamos a añadir media barra de pan. Media. Que hemos cortado en rodajitas rebanaditas. ¿Veis? Es un pan del día anterior, ¿vale? La tenéis que dejar que se revenga un poco. Y ahora vamos a cocinar el pan con todos los ingredientes y ahora después añadiremos el caldo que tenemos aquí calentando. Luego lo probaremos de sal y, si fuera necesario, que seguramente que sí, rectificaremos. Bueno, bajamos el fuego y vamos a cascar, en este caso, cinco huevos. Calcular siempre un huevo por persona. Voy a bajar esto, que me vuelve loco. Más o menos un huevo por persona. O los que queréis echar, pero bueno, un huevo por persona. Así. Y mirad. Aquí tenemos los, en este caso, cinco huevos. Aunque vamos a hacer cuatro para comer, pero yo he echado cinco. Lo batimos así un poquito, ya está, suficiente. Y lo reservamos. Ahora, mejor lo incorporaremos, cuando ya tengamos el caldo. Caldo que ya comienza a hervir, así que vamos a añadirlo rápidamente. Ahí. Acercaros para que veáis esta joya. Mirad, venid, venid. Guau, cómo huele esto. Se me hace poco caldo, así que voy a incorporarle como medio litro más de agua. Caliente, que he calentado. Voy a probar. Voy a probar, porque seguramente que habrá que rectificar de sal. Un poquito. Un poquito. Al haber incorporado un poquito de agua, pues hay que rectificar de sal. Bueno, ahí, suficiente. Vale, y en el momento que vuelva a hervir, añadimos los huevos. Lo dejaremos cocer cinco minutitos al chup, chup, chup. Y ya tendremos lista nuestra sopa de ajo o sopa castellana. Las herviremos y pasaremos a la degustación. Claro. Bueno, comienza a hervir nuestra sopa castellana, así que vamos a añadir el huevo. Así. Ahí, de cualquier manera. Así. Rompemos así un poquito y ya no lo tocamos más. Vamos a ponerlo a un fuego moderado. Lo dejamos cocer cinco minutos y, como digo, lo servimos. Mis queridos amigos del canal Campalache3, hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. Las sopas de ajo o sopa castellana. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Habéis aprendido a elaborar esta receta? ¿Sí? Bueno, pues, ¿cuánto me alegro? Me voy a despedir de todos vosotros, dando las gracias por todos y cada uno de los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestros likes, que son muy importantes. Y gracias por suscribiros a mi canal Campalache3. Y no os olvidéis de activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos de las recetas que vamos subiendo. Y me voy a despedir de todos probando esta sopa castellana que está diciendo... ¡Cómeme, cómeme! La verdad es que tiene un aspecto increíble. Y huele... ¡Huele divina! Arribaros, arríbaros, para que la veáis bien. Mirad, fijaros. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más rica! Es que esto, esto en invierno... ¡Cómo entra! Bueno, vamos a probarla con cuidadito, porque quema que no veas. Va por todos vosotros. Vamos a ver. Espectacular. Riquísima. Buenísima. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando... ¡Cómo sorprenderos! Gracias, amigos. Y nos vemos muy pronto. ¿Dónde si no? Pues aquí, en vuestro canal de recetas favoritas, Kambal H3. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.